¡Drop it! Voy a poner, le preguntan a Rocío Flores por Jenny, dice que quién es Jenny, evidentemente ella ya sabe quién es Jenny, pero evidentemente pues quiere desmerecerla porque no ve bien lo que ha hecho, ¿no? Sobre Olga, sobre Manuel y sobre Marta Riesco, a todo dice que no, que no va a responder, pero el periodista insiste, insiste hasta llegando al punto de que en un principio se ríe, pero ya por último se la ve un poco agobiada. Así que nada, dejo con el primer vídeo. Será el martes en el Wisin Certe, muchas estrellas cantarán la voz de tu abuela, la más grande, por la gran labor que hizo a las mujeres. Si te alegras al menos que se haga su homenaje, ¿no? Ay, que de verdad que eso sí, tú no estás hoy muy hecho. No, estoy inspirada hoy. ¿Tendrías algún adjetivo calificativo de la primera persona del singular para definir a la Jenny? ¿Quién es la Jenny? ¿Quién es la Jenny? Pues supuestamente era que le fue infiel Manuel contigo. Ay, no, yo no voy a entrar ahí a descalificar a nadie ni mucho de nada. Bueno, descalificar, pues un adjetivo calificativo, no descalificativo. No, 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 ni calificativo ni descalificativo. ¿Te crees su testimonio? Sin nada. ¿Amas a Manuel con la fuerza de los mares? Como el ímpetu del viento. ¿Tú le amas con el ímpetu? De veras, esto es una lista, ¿eh? ¿Estáis bien, no? ¿Sólo implemento? ¿Estáis bien? Sí. No. Ya lo he dicho esta mañana que yo estoy y no tengo nada más que decir. ¿Tu corazón palpita por amor? De momento palpita el sofocón que traigo de bajar y subir la cuesta. Palpites mucho, hija. Palpito, palpito. Oye, y que te estaban preguntando que si algún día tomarías un arroz con bacalao con Marta. No, no. No lo sé, de verdad, no me voy a pronunciar más sobre el tema ya. ¿Tú le das todas las felicidades a tu padre, eso sí? Ya lo he dicho muchas veces y ya está. ¡Ven, cigarrito! Ah, toma, fumatito. Si algún día se hace una comida, pues quedáis todos en familia, ¿no? Pero prefieres a Olga, mejor que cocine a Olga, ¿no? No voy a decir nada. ¿Pero la quieres mucho a Olga, que sí? A Olga, que sí la quiero, claro. Eternamente juntas, ¿verdad? Y ahora ahí está, en mi pegatina. ¿Y a Manuela consigas que vaya a los callos cochinos? No voy a decir nada. No voy a decir nada. ¿Tú estás feliz, tranquila? Estoy, estoy, que no es poco. Enamorada. Vale, vamos a por Olga. Un poquito más y ya está. Olga, simplemente, tú estás bien, ¿no? Un brazo. Le deseas toda la felicidad a Antonio. Hasta luego. Está verdad, ahora que han empezado una nueva casa, la mudanza. ¿Tú te vas a enamorar? Un chico guapí, de ti. No, de mí no, hija, sí. No, vamos a mí, no, vamos a ver. Te encuida, te encuida, te encuida. Está bien, ¿no? Estás tranquila, estás tranquila. Te encuida, te encuida. Es decir, porque ve que Olga se le escapa un poquito, pues le preguntan a Rocío Flores. Olga dice que no va a hablar, no obstante, no pierde la sonrisa, intenta no ser maleducada. Es decir, ella intenta ser respetuosa, pero no quiere hablar. Lo dice por activa y por pasiva, pero no se enteran. El periodista insiste sobre si, bueno, si puede haber algún amor en el futuro. Ella dice hasta luego, hasta luego. Pero nada, el periodista insiste, insiste, hasta que en este segundo vídeo, como veréis, las incomodan de nuevo, ¿no? Así que nada, os dejo con el segundo vídeo. Madre mía, qué guapa, Olga, ¿no, hija? Qué lucazo, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, con Rocío, ¿no? Hola, Ro. ¿Qué guapa es tuyo? Qué guapa estáis, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué tal? Siempre unidas, ¿no, Ro? Sí. Siempre va para el bailecer, ¿verdad que ese corazón? Oye, Rosa ha contestado a tus palabras. Ro dice que lo has quedado un poco en el aire. Te esperaba una respuesta más contundente de ti. Que puede sembrar la duda con esas cosas que has dicho, no ser tan contundente. Ha dicho Rosa Benito. Lo voy a decir, yo soy... ¿Tú estás bien? Sí. Con Olga súper unidas, ¿no? No. Olga, tú qué tal, que estás guapísima, que vienes a romper Madrid. ¿Vienes a romper Madrid o no? ¿Te vas a quedar por aquí? Ya sabe que no voy a decir nada. Muchas gracias. Sí, pero estás bien, ¿no? ¿Estás tranquila, Olga? Parece que Antonavilla se ha ido a vivir a casa de Marta Riesco, hijo. ¿Dónde? ¿Qué arte tiene? ¿Dónde? Tú le deseas todas las felicidades en esta nueva andadura con la colaboradora, ¿no? Oye, ¿te dejarías entrevistar por ella? Es una buena comunicadora. ¿Sí o no? ¿Estás tranquila, estás tarde? Si nos dejáis encontrar el coche sin tener que dar 20.000 vueltas por el parking... ¿Pero me vas a contestar algo? No, ya lo sabéis. O es que... No, se le te digo que no encuentro un coche, que me la vergüenza es aquí. Oye, se está hablando mucho que Manuel para los callos cochinos. ¿Te gustaría que se tire a hacer el costero? ¿A quién le gusta más, la piña o el coco? Oye, tú le aconsejarías... Olga, tú que ganaste el reality. Le aconsejarías a Manuel que fuese a los callos cochinos. Sabe que no voy a hablar. Ya, pero tú a Manuel lo quieres mucho, ¿verdad? Es súper guapo, un buen niño, ¿verdad? Si no voy a decir nada, de verdad. No te da pena que rompan. Tú le deseas todas las felicidades, ¿no? ¿Tú estás bien? ¿Algún plan de futuro? ¿Te vas a vivir una nueva casa? ¿Ya no me tiene en el baño? Solo eso, Olga. Estás tranquila, ¿no? Hasta luego. ¿Cómo vas a enamorar? Hasta luego. ¿Cómo vas a enamorar? ¿Te vas a seguir quedando allí en la casa de Málaga? ¿Dónde está el coche? Y bueno, con respecto al tercer vídeo, que ya me parece un poco ya sobrepasar todos los límites y es que Rocío Flores ya abandona el AVE o el Metro, no sé exactamente qué es lo que iba a coger. Se despide de ella, se despide del representante de Rocío Flores, Olga Moreno. Y claro, Olga Moreno se ve sola ante el peligro porque ella no está acostumbrada a estas cosas tanto como Rocío Flores y lo dice desde el principio, ¿vale? Incluso están a punto de atropellar al periodista, al reportero que está deseando de preguntar, pero es Olga la que lo coge y dice, cuidado, ¿no? Bueno, le preguntan cosas sobre que si vas a Málaga, ella dice que sí, ¿cómo estás por Madrid? Ella dice, no voy a hablar, o sea, ya desde el principio está dejando claro que no va a hablar. De hecho, hizo una broma referente, que ahora voy a poner el tercer vídeo, referente a se os escapa Rocío Flores, porque ella sabe que no la va a pillar, evidentemente, pues ella se iba en el vehículo. Y dice, se os escapa Rocío Flores, yo no voy a hablar. Y bueno, ¿sigue con la tienda Olga? Bien, porque como ya no sabe qué preguntarle, pues bueno, le pregunta por la tienda. Ven a por la tienda si me responderás algo, ¿no? Sí, está bien, está de última moda. Sí, sí, claro, como siempre, como cada año, vamos renovando, claro. No me gusta nada esta situación, ahí ya se la empieza a ver incómoda, está con un cigarro, intentando terminarse el cigarro para poder entrar ya dentro de la estación, de la peadero. Y para poder irse, pero no la dejan, no la dejan hasta que se tiene que fumar el cigarro entero con las siguientes preguntas. Ella diciendo, no me gusta nada esta situación, le preguntan por el divorcio, por si está enamorada, que si le gusta que le llamen el pena a Antonio David, o mejor, él es de Olga Moreno, a lo que le responde Aita Colao, y que si ves bien a Antonio David y a Marta Riesco, juntos. O sea, ella intentando con la mejor de la sonrisa no perder los nervios, creo que ha estado bastante bien. Y creo que ha estado bastante mal en el reportero. Creo que se ha pasado con demasiadas preguntas, habiéndole dicho, tanto en el anterior vídeo como en el posterior, porque en los tres vídeos es el mismo reportero, y no ha tenido ningún contacto con ninguna de las dos, sobre todo con Olga, habiéndola visto sola, habiéndole dicho que no le gusta nada esa situación, que se la veía nerviosa, y ahora como veréis en el tercer vídeo, creo que dejará clara que este tipo de periodismo no gusta. No gusta, no debería de darse, y creo que deberían de poner unos límites, no sé si legales, pero de alguna manera cuando alguien dice no, es no. Así que nada, dejad vuestros comentarios después de este tercer vídeo. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo, Olga, contigo. Una vez más, enseñando lo unidas que estáis, ¿no? ¡Adiós! Con la fuerza de los mares, con la fuerza de los mares. Con la fuerza de los mares. Bueno, olguiña. Oye, yo no tengo... Venga, y detrás de... ¡Hasta que se vaya! Nos quedamos contigo que nos gusta mucho. ¿Cómo estás? ¿Ya te vas para Málaga? Ten cuidado, ten cuidado. Tira para acá. ¿Ya te vas para Málaga, corazón? Me voy, me voy para Málaga. ¿Tienes ganas? ¿Cómo ha ido la estancia por aquí en Madrid, Olga? Voy a... Voy a quedar maquillada. Sí. Pregúntame, ¿cómo estás? ¿Tú cómo estás, corazón? ¿Qué tal por aquí por Madrid? ¿Guay? ¿Unos días para desconectar? Sí, no voy a hablar, no voy a decir nada. Simplemente que estás bien, eso sí, ¿no? Estás contenta. ¿Sigues con tu vida allí en Málaga, no? ¿Con tu tienda? ¿Qué tal te va la tienda? Mira qué fácil esta pregunta. Muy bien. ¿Va bien la tienda? ¿Contenta? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Productos renovados? ¿Nueva temporada? Siempre. Como todos los años. ¿Te gusta estar ahí en la tienda? ¿Es como el desahojo, Olga? Sí. De verdad, no me gusta nada esta situación, lo sabéis. Me quiero antes de entrar en el AVE. Sí, a la forma de estar. ¿Eh? Y no voy a decir nada, sí. Pregunta todo lo que quieras, pregunta. Simplemente, se ha mudado ya Antonio de Vía a casa de Marta, tú le deseas toda la estabilidad y toda la felicidad para todo el mundo, ¿no? Esa sonrisa dice un sí, porque mira cómo te brillan los ojos y la cara. Esa son sí, ¿no? Tú no eres rencorosa. La última, venga, va. ¿Se sabe cómo se va a firmar el divorcio, Olga? ¿Eso es que queda mucho o poco? Ya sería el paso definitivo, ¿no? ¿Han quedado a ti ganas en el amor? ¿Ganas de enamorarte? Un hombre, una ilusión. Lo he dicho, enamórate de mí. Ya, yo sé que no puede, ¿no? Pero tú deseas toda la felicidad para todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo esté bien y que todo el mundo sea feliz, ¿verdad? ¿La casa conyugal se va a quedar por ahí o va a ir cada una a un piso? Porque está hablando también de mudar. ¿Qué te gusta más, que le llamen el penas o el ex de Olga Moreno? Pasa palabra, ¿no? Ahí está colado. Pero bueno. Bueno, te incomoda eso, ¿no? Imagino. Sí, te incomoda, ¿no? Sí. Bueno, me callo ya, ¿no? ¿Tú estás bien? ¿Simplemente estás bien? Sí, claro. A Rocío la quieres muchísimo, ¿verdad? Siempre va a parecer por encima de todo. La puerta. Venga, muchas gracias, Olga. Sí. A vos.